Muy buenas pequeños constructores, yo soy Cornar y os traigo un nuevo episodio del Prototype 2 Bueno, como veréis, como dije, he estado fuera de cámara haciendo algunas cosillas, ¿vale? Creo que os lo puedo enseñar aquí, no, aquí Como siempre he completado las cosas secundarias estas de los coleccionables, de las cajitas y tal, ¿vale? De toda esta zona nueva Y pues me han dado algunas mutaciones nuevas Estupideces, al fin y al cabo, pero bueno Que... que ayudan Así que vamos a hacer raudos y veloces No sé si la misión de la G o la misión de la S Vamos a ir... vale, tengo ya esto, la velocidad y el salto mejorado al máximo Eso sí Y... bueno, vamos a ir a la... Vamos a la G Por... yo qué sé A lo mejor debería ir a la S, pero no lo sé Y a ver qué nos cuentan estas gentucillas Eh, caracolos Eh... un momentito que voy a mirar una cosa Antes de nada A ver si tengo... Porque creo que le bajé el sonido, sí, efectivamente Vale, ahora Ahora, ahora, ahora va mejor Vale, pues venga, let's go Madre mía, cómo salta Eh... vale, fuera de aquí Aquí estamos ¿Estás ahí, padre? James Justo iba a llamarte No vas a creerlo Pero la Blackwatch está a punto de sacar una cura llamada White Light Un tal gala que está al mando Echaré un vistazo Echaré un vistazo Echaré un vistazo Echaré un vistazo Comandante Gallagher, aquí Red Crown Los infectados han tomado los puentes que conducen a la zona roja Pregunta ¿Está listo el White Light para el despiegue? Cambio Recibido, Red Crown Tenemos varias bombonas de White Light listas Despejaremos el camino Cambio Aún me da mala espina este White Light Pues si te lo da a ti, colega Si te lo da a ti No te quiero decir nadie a mí Madre mía Si es que soy un... Red Crown a todas las unidades Iniciado despliegue de White Light ¿Estás por aquí? Estás por aquí Colequita Comandante Gallagher a Red Crown El White Light se ha desplegado en la posición 07 Procedo a realizar pruebas de rastro Recibido Completa las pruebas y continúa a la posición 0 ¿LORD? What the fuck? ¿Deberías haberlo pensado mejor antes de hacer eso con mi familia? ¿Será Gitaner? Me toparía con uno de vosotros Red Crown aquí a Speed 2-1 Hemos sido atacados por el enemigo Ahora va tras Gallagher Gallagher se ha infectado Recibido a Speed 2-1 Confirma estado de Gallagher Cambio Es... Es uno de ellos Solicito orden... Recibido Mantente a la espera Cambio Madre mía Que giro argumental Pero que tengo que hacer Matarlo o que Solamente me dice perseguirlo Vale Era perseguirlo solamente desde aquí Y aquí luchamos ¿No? O se escapan en el helicóptero No eres mejor que esos humanos ¡Mira! ¡Al smerter no tolera la desobediencia! ¡Y yo tampoco! ¿Y a mí qué me cuentas, muchacho? Acabamos contigo, ¿vale? Eh... Vale ¿Y qué piensas a hacer ahora? No ¿Pero y qué? Vale ¿Ya está? ¿En serio? Ah, vale, vale Que el mundo no se ha muerto Oye, digo Como se haya muerto Sería ya el ridículo Vale Vale ¡Oh! Madre mía Sí que pega este tío, ¿eh? ¡Jua! ¡Madre de Dios! ¿Y eso? Eso lo reconozco ¡Eh! Es tu última oportunidad ¡Eh! ¡Mercer aún puede perdonarte! Aquí te pillé Vamos Soy más viejo Y más evolucionado Más viejo Y más evolucionado Madre mía ¡No! ¡Uf! ¡Jua! ¡Madre de Dios! Lo que pega este tío Nunca entendí ¡Ella! ¡Uf! ¡Uf! ¿Y dices que el White Light Puede Puede Mutar Sí No, es sumamente mutable No cambia por sí mismo Pero nosotros Podemos cambiarlo Vale ¿A qué? No entiendes lo que te digo No se convierte en otras cosas Sino que adquiere propiedades adicionales Hace otras cosas Aparte de para las que fue diseñado Podemos hacer que tenga Nuevos efectos secundarios Sí, claro Es justo lo que intento explicar Ah, super soldado 2.0 Ya verás Ya verás Yeah Dame la espada Níger Ahora vais a ver Lo que es la espada ¿Y ahora qué hago? No sé No No l ¡Madre mía! ¡Qué brutalidad! Vale, vamos a ir a lo de Black Net Y a ver Esto quiero que sea el botón derecho Exactamente, eso es Necesito comerme primero a un militar para poder entrar en la base Ahí tengo uno Me lo tomo con papita Y vamos a ver A ver qué me mandan aquí Y ya está ¿En serio? ¡No! En serio, tío ¡Ay, madre mía! ¡Qué estúpido! Vale, ya está ¡Ay! Relax A ver, Black Net ¿Qué me das? ¿Qué me das? Doctor Ben Langham 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 ¿Veis? Pues enhorabuena, Mamón Sí Creo que viene de allí Sí Estoy casi seguro que viene de por aquí Vamos a probar otra vez ¿Eh? No estoy seguro si Sí, está ahí abajo Ah, lol Vale ¿No? ¿What? ¿Quién es? ¿Es este tío? No sé, se ha visto súper raro, eh ¿Alguien se ha puesto a pensar en lo que comen estas criaturas? Ven, ven Comen, gente Bueno, a eso me refiero Antes estos mutantes virales eran humanos, ¿verdad? Y los humanos son omnívoros Necesitamos los cuatro grupos de alimentos básicos para sobrevivir Pero las criaturas virales sobreviven con una dieta estrictamente carnívora ¿Cómo? ¿Qué puede estar haciendo el virus para cambiar algo tan básico? Creo que estás dándole demasiadas vueltas Pero en realidad eso es mentira Nosotros no necesitamos los cuatro grupos básicos De hecho Una persona, un humano puede sobrevivir solamente con cerveza Porque la cerveza tiene las cuatro Las cuatro Bueno, lo que sea Los grupos básicos O sea que Mentira A ver Claro, el que vive solamente con cerveza pues No creo yo que aguantar mucho ¿Qué es lo que tengo que hacer? Rescate infectado Ya te digo Muchacho Hasta allí Y ya está A los dos Uh, ese de los pinchos lo odio Más vale que le cargue esas cosas antes de que rompan algo que no deben No, déjame ¿A dónde coño creéis que vais, capullos? Pero ven aquí Ya te digo Pero déjame cogerlo No, 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 déjame cogerlo Pues no sé si me gustan más las garras Que esto No sé si me gustan más las garras Y le pongo las espadas ¿En serio, tío? ¿Me estás dando? No sé, ¿qué? Con las garras tengo como más sensación de movilidad No sé Yo creo que la espada, si la mejoramos y tal Puede ser muy, muy tocho Pero... no sé Esperemos, a ver Suena súper fuerte esto, tío Súper fuerte Vale A ver, ¿qué me dices ahora? Completado Bli, bli, blu, 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 blu Se ha actualizado Un punto de plaza Vale Continuar Pero no hace falta que establezca un punto de ruta Si yo me lo marcaré en el mapa Es un poco estúpido esto ¡Oh! Ay, que te como Ay, que te como Te como, te como Te como Te como Te como Me la... me la traes floja Señor Estos informes deberían estar en algún archivo ¿Por qué? ¿Qué eso? Datos recopilados sobre James Heller Aquí en la zona de cuarentena ¿Y los llevas encima? Esto Disculpa Ahora mismo Debería estar en otro lugar Especialista de Poder No, tengo que ir a... A Black Knight Black Knight A ver Que se me baje el tal Y me pongo en militar A ver Vale Vale, vale, vale A ver que me dicen ahora Lance Bertram Conductor de transporte De la Black Watch No parece importante Ah, al carajo Lo mato igual Vale A ver Desde donde Desde allí, ¿no? Pero parece que está lejos, ¿no? A ver Vamos a ver Vamos a subirme aquí, por ejemplo Por aquí Vale Vale, ese de ahí es Eh... Y si me lo como En plan Que me da igual Me da igual En realidad, ¿no? Sí, me da igual Jaja Conducir una de estas cosas Es como llevar mi viejo 4x4 Vamos Es un poco distinto, Bertram No creo que ninguna criatura mutante carnívora Sáltase sobre tu viejo 4x4 Para intentar comerte Ahí te equivocas, Sargento No conoces a mis primos Belvis y Puffport Jaja Es gracioso Vale Venga Dame que mate gente O que haga cosas Yo que sé ¿Qué tengo que hacer ahora? Objetivo de caza Ya lo he En curso Mirar todas las amenazas Para sus operaciones Mata a las personas Encaradas de estos planes Perfecto ¡Uuuh! ¡A todos los ciclos Tuburón, aquí en Tuburón Tenéis permiso Para probar Los lectores De filmas experimentales Atención Si identifiquéis En el cielo Tenéis permiso Para disparar Repito Ya soy Nivel 9 Finalizadores Lo voy a condenar What Devastador Y líder de grupo No sé Nivel 9 Interrumpido Por los ataques enemigos Interesante Interesante Aumenta tus saludos El 75% Y esta Un 30% Voy a ponerme esta Continuar Vale, pero ¿qué tengo que hacer? Vale, destruir los transportes Lo último que necesito Es que la Blackwatch Me arrastre He de cargarme Esos lectores biológicos Vale, con el devastador Deberíamos llevar más protección ¿Qué? ¿No te sientes seguro? Mira, nos persigue un tío Que aparece de la nada Y destruye tanques Con los dientes A mí me parece divertido Yo tampoco estaría un seguro Pero La verdad es que tiene razón Pero deja de ponerme cosas de estas Venga Venga, copón V V Es que me cargo un tanque pisándolo Madre mía Y ya está A ver, a quién me tengo que comer Ahora A este ¿A quién me tengo que comer? vale creo que con esto no, uno más a ver si ahora me puedo cargar el tanque a ver eh, V para que me den la bonificación y tal, a ver, si si, 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 si rastrea a tu puta madre eh si, es que es un desfase esto, eh eh ah, vale, me lo tengo que comer a este que ha sido la primera ha sido uno de tres, eh vale, y ahora que huye de la alerta, vale uff vale vale va a ver eh, en el aire no va tan rápido realmente y ya está y ya está a ver que me das que me das ofensivo, progreso 100% continuas, continuar mutación concedida ofensivo oh yeah brazo de cohete es que no quiero yo esto vuelve a los enemigos bueno me la pongo pero por como a tu grupo de albotrotadores buen soldadito 100% bueno vamos a ir eh si, vamos a ir a la otra de este y vamos a hacer la bueno, eso la otra cosa de esto y yo creo que lo dejaremos ahí hoy va a ser un día de misiones un poco secundarias y tal pero yo creo que está guay vamos a ver eh ahí y así he entrado a triunfal que me das teniente Barry Pollock vale hace eso concedido vale voy a hacerlo voy a pasarlo esto un poquito más rápido para que venga si, si, si como asome la jeta pues me la vas a ver de cerca eh le daba la eh eh no no no, 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 no ahora a ver jejeje jejeje estoy empezando a pensar que le gusto a este tipo no, 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 no no, 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 no Ya me están tocando los cojones. ¿Qué dices? Oh, claro, es verdad. Estás muerto, gilipollas. ¿Tú quieres también un poquito o qué? Ah. Esta gente yo creo que es mejor hacerle a contra. Así. Uf, que me matan. Vale. Venga, vamos rápido. Una de las mejoras que me puse, es que no sé si lo notáis, es esta. Que la velocidad máxima la alcanzo cuatro veces más rápido. Se llama guepardo o algo así. No, he estado fuera. Venga, vamos. Vamos. Es que tarda mucho, tío, en las animaciones y todo esto, que están graciosas la primera vez, pero cuando ya es repetir, 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 canso un poco. Venga. Eh, sí, pero dime qué tengo que hacer. Venga, aquí Firehawk 4-3. Tengo el último paquete de información sobre Heller. Tienes que leer esto, el tipo está loco. 4-3. ¿Cómo se te ocurre leer documentos clasificados? Llevo media hora aquí parado en la plataforma de acerritas. ¿Qué iba a hacer? Muy bien, así se pasa la seguridad militar. No, que me aburría. Estoy a punto de ver lo loco que estoy muy de cerca. Eh. ¿En serio? Eh. Más helicópteros, tío. Venga, recoge cajita. ¡Oh! ¡Qué lata! Joder, de veras quería matarlo. Ballesta 4 aquí, Ballesta. Acaba de caer un helicóptero en Firehawk que ha dado información clave sobre las debilidades biológicas de Jim G. Heller. Transmito las coordenadas. Necesitamos esos expedientes. Cambio. ¿Cómo diablos consiguen tanta información sobre mí? Te está vendiendo el cura. No me jodas. Espero que no, eh. Porque como me esté vendiendo el cura me voy a... O el Alex Mercer. No lo sé. Ay. Qué pesado es esto No La lié Uf, menos mal Menos mal Creía que no me lo daba tiempo Pero si te estoy cogiendo ¿Qué me dices? Mira Si corro más que tú ¿Quieres parar a descansar, viejo? No Sí, cuando me haya roto el pie en tu culo Se acabó Estás muerto No Lo he hecho mal No tengo gente para comerme aquí Mierda Fuélsame Te voy a partir por la mitad Sí, bueno Sí, bueno O te pillo yo ¿Qué es otra? Ah, ¿me lo he cargado ya? Lol Pues no quería Me lo quería haber comido Pero bueno Qué caca ¿Y ahora qué? ¿Ya está? ¿En serio? ¿No me dan más misiones? Ah, vale, vale Está allí Si no me iba a cabrear ya ¿Sabes? Me deja así sin Sin la última Necesito comerme un militar A ver si hay uno Por los tejados O la vez Aquí en estas zonas Y aquí abajo También hay uno Vale, ahí hay uno Un tentempié Ligero A ver Si podemos Llegar Antes De que Vamos 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 Te pesa el culo Geller Te pesa el culo No No sé Tengo la impresión De que antes iba más rápido A ver ¿Qué me das ahora? ¿Qué me mandas? Doctor Edward Carolino Se requiere Inicio de sesión Venga Edward Carolino Jefe de innovación De seguridad De Gentec Demasiado listo Para vivir Joder Muy bien Esto es Mujeres Hombre Y viceversa Es demasiado listo Para vivir La madre Que lo trajo De allí Seguro que está en esta calle Por aquí abajo ¿Qué? Ah Por allí Por aquí Sí Sí Ese es Te pillé 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 Sigo diciendo Que todo depende De la encriptación Explícate Los cierres De las puertas Si estuvieran mejor Encriptados El gilipollas De Geller No podría pasar De ninguna forma Si pones un código De 64 dígitos Si lo cambias Cada tres horas Solo podría entrar Si nosotros Lo dejásemos Claro Que los especímenes Infectados Escapen Y empiecen a destruir La base En este centro Bueno Supongo que eso También puede ocurrir Código de encriptación De 64 dígitos Que se cambia Cada tres horas Eso es una locura Gordísima Venga Infíltrate En su bastión Fortaleza 1 Aquí le he hecho rocoso Estas me gustan Estas me gustan Las de infiltrarme Después de tanta peleita Y tanto perseguir Y tanta caja Me gusta A ver dónde tengo que ir Si se van Si lo están haciendo Si lo van haciendo Las cosas Como hasta ahora ¿Vale? Si sigues la historia Y el juego Como lo están enfocando Tal y como lo van haciendo Hasta ahora Está muy bien Porque no te cansas En el sentido De que eso De que van alternando Las mecánicas de juego ¿Vale? Y no No te terminas de aburrir De ninguna A pesar de que yo llevo Pues eso Un rato largo Haciendo LOL Haciendo misiones Sin parar ¿Vale? Y no Y no pasa nada A ver Vamos a usar el El rector de huella Y ya está A lo mejor No me tenía que infiltrar Así Madre mía Este sitio Ha visto mejores días Me parece a mí Que voy a tener que matar Un montón de espeña Aquí Sí ¿Veis? Vamos a morir Que Dios nos asista Supongo que tendré que matar A esos alborotadores Antes de que salgan A la calle Pues sí A todas las unidades Aquí le he hecho rocoso Tengo confirmación visual De un objetivo Seguridad Proteger al doctor Fischer ¿Lo? A ver un momento Salto Eso está muy chulo Lo que pasa es que ahora No le he dado Vale A todas las unidades Aquí le he hecho rocoso Sacan al doctor Fischer Del complejo con Mina No puedo hacerlo No pienso esperar aquí A morir Mala idea doctor Deberías haber escuchado A tu amigo Vale Ah Uff Eh ¿Por qué me bloqueé? Se supone que Es que los tengo que bloquear No los puedo esquivar Si los esquivo Ya estoy viendo Lo que pasa Ahora por dónde Por aquí Oye ¿Por qué me bloquea ? ¿Por qué? ¿ То, no? Es sorpresa Bueno Pues vamos a coger la mutación Y lo vamos a dejar aquí Venga Especialista de poder Dame para la espada Y esta cosa No, no es eso Creo que es eso, eh Sí El ataque tornado 10%, gato salvaje Ataque embestida Yep Continuar, tenemos un 10% más de alcance Cuando hacemos el torbellino este con la espada Y bueno, como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado ya sabéis, comentad Lo que consideréis pertinente en los comentarios Darle un like que siempre ayuda Y nos veremos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!